Vamos a hablar un poco de este ya, un poco de lo que es este, lo que es la góndola ya, por ahí vas a aparecer tú, ¿eh? Ángel, Ángel. Ángel, queremos saber un poco sobre esta góndola, funcionamiento de esta góndola. A ver, en este momento estamos preparando todo lo que es, todo lo que es freno, que son automáticas hidráulicas. Y los hidráulicos también te van a ver. Las hidráulicas son como que las botellas se encuentran. ¿Cuál es la parte hidráulica ahí? ¿Cuál es el hidráulico? Los hidráulicos son en esta botella, que son que levantar y bajar las botellas, ¿no? No, sí, sí. Para dejar inscribir... Para dejar inscribir... Para dejar inscribir... Eh... Tenemos los frenos... Los frenos... Los frenos... Los frenos de zapatos... Es que se pueden hacer un mantenimiento, que se pueden hacer un mantenimiento de frenos... Ya estamos explicando a... El español, estamos seguido de regular un freno. Enseñándole un poco... Para que tengan un poco calos de acero, ¿no? Sí, para que... Cuando se quede adereado... Con la pista y ahí mismo, saben como... Como regular el freno, ¿no? Como solucionar el problema, ¿no? Sí, solucionar un poco el problema de... De... De la góndola. Ajá. Pero acá tenemos... Aire, las cañeriles y aire que trabajan... De esta góndola... Pero aire... No aire, las cañeriles y tiran... Por acá también... Como el motorcito, ¿verdad? Es un motor... Que trabaja... Aprender la góndola... Aprender la góndola... En ese motor... Un poquito... Un poquito... Un poquito... A ver... ¡Gracias! 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 ¿Y qué función cumple esto? ¿Esa palanca? Es para la negra... Cuando vamos trabajando con la venda para negrar para la izquierda y para la derecha o también para que suba el hidráulico para que suba y baja y lo... como decíamos... la suspensión la suspensión esta otra parte es otra góndola esto es lo que pertenece a esta a esta góndola, trabajan con estas dos juntas estas dos góndolas como de acá, trabajan juntos estas góndolas fueron las que transportaron al cargamento de 70 metros hicieron un cargamento ahora le estamos dando ya su mantenimiento, lo que es la góndola que es el freno hidráulico el freno estamos con una vez de acá una primera góndola haciendo su mantenimiento con esta góndola de acá estamos haciendo su mantenimiento y ahí dentro la otra góndola la otra góndola son dos cuartos que se dividen en esta góndola dos cuartos un saludo acá un saludo para la gente de tu país un saludo para Perú Aguacho un saludo para mi esposa Lucia Lucia Aurora y para mis hijas Coraima Ramirez y Eliana Carimel y para mi otra hija que es Ariela un saludo para ella Aguacho y y y y y